Comparece a petición propia con esta insignia en su solapa, el emblema de la unidad de antidisturbios que hoy al director general de la policía ha dicho que hace un mes y un día actuó en legítima defensa. Ignacio Cosidó lo reconoce. Estos altercados en Madrid tras las marchas del 22M sobrepasaron el mayor operativo desplegado en los últimos dos años. Una escalada en el nivel de violencia que hasta este momento no había tenido lugar. Nunca vieron nada igual. 40 grupos radicales usando tácticas de guerrilla urbana para agredir brutalmente a los agentes. Hace falta una piedra o un adoquín de mucho tamaño para ser capaces de romper la protección. Para que vean también cuál fue la brutalidad de los impactos. La policía se había lanzado 126 pelotas de goma y tres puntos de humo. Se usó la fuerza, ha dicho, pero por necesidad. No se produjeron irregularidades en la intervención policial. El argumento no convence a la oposición que habla de desastre por culpa de los mandos que ordenaron actuar tarde. Alguien debe asumir responsabilidades por tanta irresponsabilidad. Cosidó solo reconoce el error de coordinación y toma medidas. El relevo de mandos del operativo en aras a restaurar, además, la plena confianza de los policías en su cadena de mando. No solo habrá relevos. El gobierno ya ha encargado la compra de mejor equipación para los antidisturbios y ha anunciado que estudia un nuevo sistema de comunicación y localización para los agentes y los vehículos.